La oración diaria, sin duda es el combustible de nuestra alma, el alimento que nos da fortaleza ante las adversidades. Si en cada día de nuestra vida incluyéramos una oración, la vida en esta tierra fuera diferente. No lo digo yo, lo dice nuestro Padre Celestial. Si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7.14 Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Hoy Señor, vengo ante tu altar, tal como yo soy, con un corazón arrepentido, con un corazón que quiere ser limpio, arrepentido por los errores del ayer, y dispuesto a cambiar, si tu Señor me otorgas tu perdón. Hoy vengo ante ti porque deseo renovar el pacto que un día hice contigo, un pacto de fe. Yo creo en ti Señor, creo que existes y que eres real, que eres un Dios vivo, quien nos provee de todas las cosas. Yo creo en ti Señor, y sé que todo lo que tengo lo debo a ti. Por eso lo menos que puedo hacer, es vivir por ti y para ti. Gracias te doy Padre Celestial, por todo cuanto me has dado, por todo lo que he recibido de ti mi Dios, pues todo ha sido para bien mío. Aunque a veces no entienda el porqué de algunas cosas, confío que tu Señor conoces que es mejor para mí. Aunque a veces no he recibido lo que he pedido, sigo confiando en ti Señor. Aunque todo parezca adverso, yo confío en tu palabra, pues siempre has sido fiel en cada tormenta. Siempre viene posterior un sol radiante que llena de alegría nuestras vidas, en especial la mía. Y agradecido estoy contigo mi amado y buen Dios, que habitas en el cielo, pero que tu Santo Espíritu nos acompaña en cada momento. Mi fe se ha vuelto más fuerte, mis convicciones siguen firmes, solo enfocadas en tus caminos mi amado Dios. Te pido sigas cuidando de mí y me sigas guiando, como siempre lo has hecho. Ayúdame en cada día a encontrar motivos para sonreír. Enséñame a ser más bondadoso, a ser más apacible. Quiero ser como tú deseas que sea. Ya no quiero vivir más yo, sino que el amor de Cristo Jesús viva en mi corazón. Enséñame a dar sin esperar nada a cambio, a siempre conservar una sonrisa en mi rostro, y a sobre todo, que la fe que vive dentro de mí nunca se apague. Es la fuerza que me mueve cada día, y la que me hace vivir confiando en ti, mi amado Dios. Sin algo te he ofendido, Señor. Ruego que me perdones, que me des una oportunidad más de cambiar, pues este es el anhelo de mi corazón. Ser solo agradable a ti, mi amado Dios, solo a ti y a nadie más. Hoy también, te doy gracias por esas pequeñas grandes cosas que me traen felicidad, y que en este momento me llegaron a la mente. La sonrisa de mis seres queridos, el sol de las mañanas, el colorido de los jardines, las formas de las nubes, las personas que amablemente me tienden la mano. En fin, todo lo que tiene en sí amor, Señor, te lo agradezco, porque sé que viene de ti. Gracias, mi amado Señor. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.